Música Vivíamos aburridos sin nada que ver Solo las mismas series por Netflix, llaves De pronto alguien dijo, ahí viene Parchis Ya vienen, ya vienen, ya vienen Oh sí, saltamos de contentos al ver anunciar Publican en las redes lo del documental Y al ver por fin el trailer, dijimos así Qué padre, qué loco, qué chido Oh sí, hola amigos, seguimos aquí Comienza el sueño, de nuevo, nuevo Si alguno ya se ha ido, corre y vele a decir Hola amigos, volvieron ya Las cinco fichas, cinco nuevos sueños Será tan divertido y nadie nos va a parar Unidos conseguimos el documental Hicimos de mecenas y la publicidad Y al verlo realizado, quisimos llorar No paren, no paren, sigue mucho más Hola amigos, seguimos aquí Con toda el alma, dando el apoyo Si alguien no lo ha visto, súbelo a su perfil Hola amigos, qué tal están Con los proyectos, que vienen nuevos Nos vemos en conciertos Nos vemos en conciertos y en la gira mundial Hola amigos, seguimos aquí Con toda el alma, con toda el alma, dando el apoyo Si alguien no lo ha visto, súbelo a su perfil Hola amigos, qué tal están Con los proyectos, que vienen nuevos Nos vemos en conciertos y en la gira mundial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!